Pues si no es más, ¿cierto? Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Vimos de que podíamos probar identidades, ¿cierto? Podíamos probar identidades mediante el uso de tablas de pertenencia, ¿cierto? Esas tablas de pertenencia básicamente nos ayudaban, ¿cierto? A saber que si un elemento pertenecía a un conjunto dado, ¿cierto? O a otro conjunto dado, pues dependiendo de la operación, si pertenecía a su operación. De acuerdo, pues, a las definiciones de las, pues, de las operaciones que nosotros vimos, ¿sí? Entonces, bien, muchachos. Ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar la anotación formal para saber si un elemento pertenece a un conjunto o no, ¿cierto? Perdón, pertenece a alguna equivalencia lógica o no. Y para eso, pues, vamos a utilizar lo que vimos en lógica preposicional, ¿cierto? Entonces, la unión se puede definir como X tales que X pertenece a A o X pertenece a B. La intersección puede verse como X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. A menos B, ¿cierto? Son X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Y finalmente el complemento puede verse como X tales que X no pertenece a A. Hay que aclarar, ¿cierto? Hay que aclarar que estrictamente hablando, el complemento se ve como X tales, X no pertenece a A y X pertenece al conjunto universal, ¿cierto? Ustedes la van a encontrar así en alguna literatura. Pero, pues, a la larga, pues, se puede resumir así. Bien, muchachos. Entonces, vamos a probar la ley de Morgan, ¿cierto? Con respecto a la intersección. Entonces, ustedes saben que la intersección, muchachos, puede verse como, ¿cierto? La intersección puede verse como, X tales que, X pertenece a A y X pertenece a B, ¿cierto? Así se ve la intersección, como lo van a mostrar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, cierto? Bueno, voy a, la intersección puede verse así, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa acá, cierto? Entonces, el complemento a la intersección son X tales que X no pertenece a la intersección. Bueno, esto ahorita lo van a expandir. X no pertenece a la intersección, ¿cierto? Entonces, puede verse como X que no pertenece a la intersección, ¿cierto? Y, ¿qué pasa? La negación de la, perdón, no pertenece, porque X no pertenece a A, puede verse como la negación de X pertenece a A. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pues una equivalencia que hay que hacer acá para el sistema. Entonces, observen acá, X no pertenece a la intersección. Luego, la negación de X pertenece a la intersección. Bueno, separamos la intersección como yo mostré acá, ¿cierto? Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Qué podemos hacer? Observen que tenemos la negación de una conjunción. La negación de una conjunción, ¿cómo puede verse, muchachos? La negación de una conjunción, ¿cómo puede verse? Si usted tiene A y B, negación, se aplica a la ley de Morgan, ¿qué pasa? Se convierte en una disyunción. En la disyunción de las negadas, ¿cierto? Correcto. Entonces, disyunción sería de la negación de X pertenece a A o la negación de X pertenece a B. Y tenemos X no pertenece a A o X no pertenece a B. También hay unas equivalencias. X no pertenece a A, ¿cierto? Puede verse. ¿Cómo? La negación de X pertenece a A o bien puede verse como que X pertenece a A complemento. Y es la que van a utilizar acá. Si ustedes observan, ¿cierto? Cuando hacen esa equivalencia aquí, acá abajo, le estoy señalando, voy a tener al final que X pertenece al complemento de A o X pertenece al complemento de B. Y ustedes van a ver que esa es la definición de quién. De la unión, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar X pertenece a A complemento o X pertenece a B complemento. Por lo tanto, X, ¿cierto? Aquí se saltaron un paso. X tales que X pertenece a A complemento unido, B complemento. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hay muchas maneras de manejar. ¿Sí? Lo importante es que usted lo ponga en este lenguaje de preposiciones. Y luego aplique, pues, las respectivas reglas que ya conocemos. Ahora bien, muchachos. Vamos a probar, ¿cierto? Este de acá. Entonces, empezamos, ¿cierto? Vamos a empezar de nuevo. X pertenece, ¿cierto? Perdón. X pertenece a A unido, B intersección C complemento. Esto se traduce en X tal. Bueno, voy a hacer formal. X tales que. Y aquí tenemos. X tales que. X no pertenece, ¿cierto? A. A unión B. N, C. ¿Cierto? Entonces, vamos a despejar esto un poco. Tengo X tales que. X no pertenece, ¿cierto? ¿A quién? X no pertenece a A. O. X no pertenece a B intersección C. ¿Cierto? B intersección C. Entonces, muchachos. Esperen que aquí creo. Sí, no, estoy bien. Entonces, X no pertenece a A. Esperen, yo veo cómo lo manejo mejor. Vamos a ver. B intersección C. Y tengo que llegar a este de acá. Entonces, listo. Entonces, X no pertenece a A. X no pertenece a A. Prefiero hacerlo de esta manera, muchachos. Voy a quitarme esa no pertenencia de una vez. Voy a quitarme la aquí. Si no, porque no me complico mucho. Entonces, tengo X tales que, ¿cierto? La negación saco con no pertenece. Puede verse como la negación de X. Pertenece a A unión B intersección C. Ya con eso me evito ese problema del no pertenece. Lo importante en estos pasos, muchachos, es que ustedes, digamos, el complemento lo pueden pasar a una no pertenencia. Y la no pertenencia la pueden pasar a una negación de la pertenencia. Ahora bien, tengo acá X tales que, ¿cierto? La negación, ahora sí. X pertenece a A, y como es una unión, pasa como una disyunción. X pertenece a B intersección C, ¿cierto? Seguimos. X tales que negación de X pertenece a O, y aplicamos acá. X pertenece a B y X pertenece a C. Entonces, muchachos, como ustedes ven, ¿cierto? Ya he transformado esto, ¿cierto? A preposicional. ¿Cuándo lo hago? Cuando he transformado a preposicional. Ya cuando no hay uniones, intersecciones, ni diferencias, ¿cierto? Aquí ya no hay ninguna operación de conjuntos. Observen aquí, ¿cierto? Que ya no hay ninguna, ¿cierto? Operación entre conjuntos. Prácticamente ya tenemos aquí, muchachos, ya tenemos aquí, únicamente lo que es, tenemos en términos de negaciones, disyunciones y conjunciones. Entonces, muchachos, vamos a resolver este sistema utilizando lógica preposicional. Entonces, esto sigue por acá. Sigue. X, tal es que voy a empujar la negación, ¿cierto? Queda X no pertenece a A, ¿cierto? Recuerden que se niega este pedazo y se niega este pedazo. O negación, ¿de quién? De X pertenece a B. Ahí cometí un error, ¿no? Porque esto pasa a ser conjunción. De acuerdo a las leyes de Morgan. X pertenece a B y X pertenece a C. Entonces, vale, ya he hecho esto, ya empujé la negación. Y ahora, pues, continúo, ¿cierto? Con X, tal es que X no pertenece a A, ¿cierto? Y ahora sí, voy a empujar la negación de acá. Queda X no pertenece a B o X no pertenece a C. Ya lo que hice ahí fue empujar la negación, ¿cierto? Hasta el fondo. Y ahora sí. ¿Esto en qué se me convierte, muchachos? Ah, bueno. Como me piden demostrar acá, ¿cierto? No es necesario. Creo que este paso no es necesario. Les explico por qué. Porque, pues, quiero llegar a eso, ¿cierto? Entonces, este paso de aquí no es necesario, ¿cierto? Para lo que yo quiero llegar, ¿cierto? Y aquí ya puedo empezar a volver a lo que son conjuntos, ¿sí? Ya depende de lo que uno quiera demostrar ahí, ¿sí? Entonces, tengo X tales, ¿cierto? Que X, ¿cierto? Esta no pertenece, puede verse como X pertenece a complemento, ¿cierto? Y acá puedo sacarlo, ¿cierto? Y queda Y, ¿cierto? X. Vamos a ver cómo saco eso de allí. Listo. La negación de, esto X pertenece a B y X pertenece a C, puede verse como X pertenece a la B intersección C. Esto puede verse así. B intersección C. ¿Sí? Esto lo puedo transformar de esa manera. Bien, y ahora, ¿cierto? Hago la equivalencia, X tales. X pertenece a complemento Y, ¿cierto? A ver, a ver. Sí, estoy bien. Y este de acá, muchachos, puede... Yo puedo empujar la negación, ¿cierto? De tal manera, puede ser. Hay dos equivalentes, ¿cierto? Y yo puedo manejarlo como X no pertenece a B intersección C o X pertenece a B intersección C, complemento. Cualquiera de las dos es equivalente, complemento. Entonces, pues la que me conviene demostrar acá es buscar esto, ¿cierto? Yo estoy buscando B intersección C. Entonces, voy a colocar esta negación, me conviene transformarla en X, pertenece a B intersección C, complemento. ¿Por qué la pongo así? Porque estoy buscando es esta forma, ¿cierto? Y ahora sí, voy a hacer la última transformación. X tales que, entonces, como es un Y, puede transformarse en una intersección. X pertenece a A, ¿cierto? A. A, complemento de A, intersección B, intersección C, complemento, ¿cierto? Y bueno, esto al final me va a dar, ¿cierto? Que esto puede verse como A, complemento, intersección B, intersección C, complemento. Entonces, como observen, he llegado aquí, ¿cierto? Lo importante, muchachos, mirar qué es lo que, a dónde uno lo quieren llevar, ¿cierto? Entonces, en alguna parte B aparecerá complemento, y en otra parte B aparecerá intersección C, complemento. Por eso es el paso que había hecho ahora de desbaratar esto, no lo hice. Porque, pues, no me convenía, ¿cierto? Para llegar a esto. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? ¿De esto? ¿De esta estrategia? ¿O no tienen preguntas? Ah, bueno. Bueno, aquí está hecho, como ven, llegan exactamente a lo que yo dije. Entonces, muchachos, vamos a hacer la siguiente, ¿cierto? Entonces, aquí hay un juego, ¿cierto? Aquí hay varias cosas, ¿cierto? Si ustedes ven, ¿cierto? X no pertenece al conjunto universal, por lo tanto X pertenece a conjunto vacío, son equivalencias que hay allí. También si van a ver complemento de X pertenece al conjunto universal, pues es lo mismo que X pertenece al conjunto vacío, ¿cierto? Y también, si X no pertenece al conjunto vacío, entonces pues X va a pertenecer al conjunto universal. Entonces estas son equivalencias que, aunque no lo dicen allí en las diapositivas, salen a partir de las reglas. Entonces, muchachos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto? Para ver cómo ustedes están, ¿cierto? Ejercicio, esto es ejercicio, ¿cierto? Conjuntos. Entonces, por tabla y por, esta estrategia se llama, ya les digo, tabla de pertenencia y equivalencia. Pertenencia y equivalencia. Entonces, vamos a ver cómo están ustedes, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar esta de acá. Creo que aquí tengo un pain. Ok, no importa. Entonces, scopy to pick loader. Esperen, yo hago aquí. Bueno, lo pego acá y ahorita lo borro. ¿Qué necesito? Este pedazo. ¿Qué necesito? Bueno, entonces, voy a guardarlo en el escritorio. ¡Ay, Dios mío! Voy a guardarlo en el escritorio. Quiero ver cómo están ustedes. Esperen un segundito. Bueno, muchachos. Por favor, entren al... Ya les digo. Entonces... Ah, esperen. Esto es ejercicios conjuntos. Listo, muchachos. Entonces, entren por favor al... 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 Socrative. Y... Eh... Hacen esta actividad, ¿cierto? Entonces, entran al... Recuerden, de nuevo al Socrative. ¿Cierto? Entran acá. Eh... Pues ya saben. Entran acá donde dice... Perdón. Student Login. Eh... La Root Name. Pues ustedes ya saben. Sé delgado. Colocan el nombre que ustedes quieran. Y aquí está. Entonces, esta es la idea. Prueben esas dos identidades usando tablas de pertenencia y equivalencias. Para dilución UCO y para conjunción UCI. Porque, pues, como son caracteres especiales, ¿cierto? No los tenemos en nuestro teclado. Entonces, es eso. Por ejemplo, A unión B, ¿cierto? Puede verse como... X tales. Esto sí lo pueden hacer. X tales que X... Ah, bueno. Bueno, el símbolo de pertenencia UCNI pertenece a... O X pertenece a B. Entonces, pueden hacerlo de esta manera. ¿Listo, muchachos? Entonces, manos a la obra con eso. Entren. Y les voy a dar unos 15 minutos. A las... Y 50, pues, entro a revisar. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, bro. Y esto, hagan este ejercicio a ver cómo les va.